Nuestro trabajo se sustenta en la imparcialidad, objetividad, profesionalismo, rigor científico, honestidad y apego a la ley. Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a la Cámara de Diputados tenga bien declarar procedente la remoción del fuero constitucional que goza Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejercita acción penal con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice el caso y se pronuncie al respecto. No quiero dejar de señalar por último de una información que tuvimos de última hora en el sentido de que según nos informan las autoridades migratorias mexicanas el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días el 26 de julio pasado el territorio nacional con destino a la República de Chile. Gracias por ver el video.